Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!